Los chicos que no logren un 7 en el promedio ponderado tienen la opción de dar un examen supletorio 15 días después del examen. Esto quiere decir que los chicos que no logren ese 7 el 18 de julio van a rendir el examen supletorio. Este examen va a ser sólo de las materias en las cuales en el examen ser bachiller no hayan logrado el puntaje de 7. ¿Para qué? Para poder lograr el bachillerato como tal. Gracias por ver el video.